En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ha escrito viene a dar la vida por nosotros para salvarnos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua, Jesús subió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. María servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó de fragancia del perfume. Juan Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Dijo esto, no porque le interesasen los pobres, sino porque era ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió, déjala, ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre como ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entretanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvaron también matar a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. La cena de Jesús en Betania con sus amigos, unos cuantos días antes de la Pascua, es también para nosotros en este Lunes Santo un indicativo de cómo prepararnos para ese paso definitivo de Dios. Y al igual que María de Betania unge con un perfume de nardo purísimo los pies de Jesús, nosotros también quisiéramos de algún modo ungir a Jesús, como un signo que anticipa su sepultura y su muerte. Y podemos ungir a Jesús en medio de aquellos a quienes muchas veces son descartados e invisibilizados, a los pobres que los tenemos siempre, podemos ungirlos, si somos capaces de reconocer en ellos, en ellas, el rostro del Cristo sufriente, de este Cristo que va camino de la pasión, y que a diferencia del Cristo de la cruz que eligió ese camino, en la persona de los sufrientes los tenemos clavados en un madero que nos escogieron, que nos prodiguemos ungiendo en los pies de otros, pensando que es a Cristo mismo que va camino del patíbulo al que estamos ungiendo con nuestras manos, con nuestros besos, con todo nuestro corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que Dios Todopoderoso le bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.